Bueno, primero agradecer a CEDOS que nos haya dado esta oportunidad de compartir esta experiencia de docente de aprendizaje que hemos hecho en odontología. Y a pesar de que estoy yo acá hablando en nombre de cómo encargar el curso, me parece que la experiencia no es mía, sino que es de todo el equipo docente. Entonces, son todos los docentes que están acá, que hacen parte del proceso que hemos vivido y que a nombre de ellos son los que yo voy a hablar hoy. Los antecedentes generales del curso nosotros hacemos, en odontología tenemos los nombres que son medio extraños porque como no se entiende mucho que se llaman los FOI, que son Fundamentos Odontológicos Integrados. Y la idea de estos cursos son justamente de tener la posibilidad de que los alumnos en las diferentes instancias automativas puedan integrar determinados contenidos afines. Entonces, en la práctica, este curso que yo estoy a cargo es el curso Fundamentos Odontológicos Integrados 2, el FOI 2, que se dicta en el inicio de la carrera desde que partió, en 2009, se realiza el primer año durante el segundo semestre, tiene 5 créditos, promedio de alumnos por promoción son 70, puede ser un poco menos, 65, 70, hemos llegado hasta un poco más, 73. Y es un curso con un formato tutorial, es un tutor para aproximadamente 10 a 12 alumnos y la metodología que usamos desde el 2010 es la metodología de mensaje y servicio. Por eso también el tema actitudinal fue tomando más relevancia. El propósito de este curso es introducir al alumno el conocimiento de la realidad de la salud bucal de la población vulnerable, considerando indicadores sociales, económicos y epidemiológicos que le permiten diseñar y ejecutar una intervención educativa. Concomitantemente estimular al estudiante el desarrollo de una conciencia, de un subrol social, el trabajo equipo con liderazgo positivo. Y esto lo pongo no por andar leyendo nuestro propósito, sino que porque este propósito partió primero con este formato de curso. Este era el programa del año 2009 cuando partimos. Y ahí está un poco lo que queríamos hacer, bibliografía. Entonces, en el fondo teníamos esta intención de este propósito, pero en la práctica, como no sé si a todos les ha pasado, cuando uno arma un curso, primero abre el curso así como una cosa bien amplia. Y yo creo que parte del proceso del desarrollo de la evaluación de actitudes tuvo también que ver con que hoy en día el programa del curso es este. Y por lo tanto, este trabajo que hicimos como equipo fue lo que nos fue dando el mapa de rutas para poder trabajar. Por lo tanto, un primer aprendizaje que hicimos en este tema es que si uno no tiene un buen programa y tiene bien establecido qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuál se va a ver en el juego, es difícil para como docente evaluar y también para los alumnos tener claro qué es lo que es el curso que estoy empezando. Los cursos a veces tenemos unas ideas y en la práctica los alumnos si llegan a leer el programa entienden otra cosa. Entonces, ¿por qué evaluar actitudes? Nosotros, el equipo docente, desde que partió, si bien partimos con este programa que era un poco, bastante general, siempre tuvo como la intención de formar los alumnos en este tema de las actitudes. Y en el perfil de Grexpo de nuestros estudiantes, en el laboral 2009, ya teníamos ciertas habilidades que queríamos enfatizar como era el sentido ético, social, humano, integrarse en un equipo de salud. Y también teníamos que nuestro alumno fuera respetuoso de la vida humana, de la dignidad, de las personas. Por lo tanto, queríamos intencionar ese perfil. Y eso existía desde un comienzo. Además de esto, también queríamos, dentro del proyecto educativo de la UC, que es del 2008, también había esa intencionalidad. O sea, nuestra carrera quiso alinearse a una mirada que la UC quería darle a sus alumnos también en el tema de saber moral, afectivo y social. Y por último, en el perfil de Grexpo, que teníamos todas las carreras de la UC, existe entre ellos el fortalecer competencias, actitudes y valores, que es nuestro sello, cómo se hace, respetuoso a las personas, vocación de servicio y capacidad de trabajar en equipo. Entonces, ya con esos tres lineamientos, nosotros lo que quisimos destacar es que nuestros alumnos tuvieran esta énfasis actitudinal. Y por último, esta es nuestra pega, ¿no? O sea, los alumnos más entran buscando luego poder examinar al paciente. Nosotros no queríamos que nuestros alumnos hubieran bocas y dientes, sino que aprendieran siempre que estaban trabajando con personas. ¿Ya? Y así como paréntesis anecdótico, cuando en nuestro curso hacemos la evaluación de proceso, es muy interesante que algunos dicen, yo entré a estudiar odontología y por qué me están enseñando, por qué la gente aprende, por qué me están enseñando metodologías de aprendizaje, porque no es esto lo que yo quise aprender, porque están esperando esto. Esto es como el perfil que yo imagino de su labor profesional. Y también nos quisimos alinear a lo que el siglo XXI nos está pidiendo a los revistas, que es el profesionalismo, las habilidades para la comunicación interpersonal, el conocimiento basado en evidencia, en fin, la capacidad de organizar la información clínica, planificar, terapia, mantención y la prevención y la promoción, que es el enfoque que tiene nuestro curso. Entonces ya tampoco era solo nosotros como grupo, nosotros como universidad, sino que también nosotros dentro del contexto mundial. Y en ese contexto, para solamente tener una idea, este es un encuentro en el que hubo latinoamericano, de las características de los perfiles de ingresos que hay en Latinoamérica y hay unos énfasis importantes en el tema ético o en el tema humanístico. O sea, un dentista de hoy en día, en el siglo XXI, se requiere con estos perfiles. Entonces, en el 2009, cuando estábamos partiendo, nuestras primeras pautas para esta evaluación de interés doctrinal era una pauta bastante sencilla. Y decíamos ya, ¿qué queríamos evaluar? Puntualidad, que sean respetuosos, que participen, que sean responsables. Y esta pauta en general nosotros la aplicamos teóricamente todos los días, todos los viernes cuando terminamos la sesión. Ahora, ¿qué entendía yo por respecto a ser docente de algún conocimiento de lo que la doctora Panomé entendiera a otro y así sucesivamente? Entonces, dentro de ese contexto, en el 2010 partimos con esto y lo primero que nos pensamos era, ¿qué era relevante evaluar las actitudes? Y entonces, definimos las actitudes que como curso nos parecían, que claramente cada uno de ustedes van a seguramente tener diferentes énfasis. Entonces, cada profesor hicimos una jornada, esto fue dentro, enmarcado en un fundador, apoyado por el CDDOC, y cada profesor fue definiendo cuáles eran para ellos las características fundamentales de un artista. Después de esto, la segunda etapa que hicimos fue priorizar y organizar y ponernos de acuerdo dentro de toda esa lista de actitudes cuáles eran las fundamentales, que son esas, respeto, solidaridad y trabajo en equipo. En función de eso nos fuimos dando cuenta que había alumnas que se relacionaban con el macro, ¿no? Y que, por ejemplo, este de acá, que es puntualidad, era un tema que tenía mucho más que ver con el reglamento del curso, en el reglamento nosotros lo establecimos, la clase parte a las dos de la tarde y tiene cinco minutos para llegar, y el que no llegó no puede entrar porque esa es la regla. Entonces, no tenía que ver mucho con las actitudes. Entonces, fue la segunda etapa. Primero, definir, después las organizamos, las priorizamos. Y finalmente, definimos la actitud. O sea, qué es lo que cada el grupo, nuestro grupo, iba a definir qué es lo que era ser solidario. Después definimos qué es lo que nuestro grupo definió, qué era respeto. Y finalmente, como grupo, qué es lo que era el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Pusimos trabajo en grupo porque, por la cantidad de créditos que tenemos y el tiempo de duración en el trabajo en equipo es bastante más complejo. Entonces, nos quedamos con el nivel poco más básico que el trabajo en grupo. Después de que ya definimos cuál era la actitud y cuál es la definición de la actitud, dijimos, bueno, ¿qué valor es cada actitud? ¿Cómo vamos a decir ya ser solidario? Entonces, ¿qué es ese montón de elástico ahí? Porque no es tan fácil definir esa actitud. Entonces, en esta definición, lo que hicimos fue, junto con él, como les decía, con el Fondéodoc, definir cuáles eran las actitudes más relevantes y que eran posibles de observar por cada tutor. Entonces, por ejemplo, en el caso de ser solidario, ahí yo les puse algunas de las características que definimos que son observables. Y que la solidaridad claramente puede tener otras dimensiones, incluso de nosotros mismos, hasta intuimos en los alumnos, pero que como son parte de la evaluación del alumno, tenía que ser muy, el arrollado de cancha con ellos, muy claro. ¿Dentro como de tiempo? Ya. Después dijimos, seguimos avanzando, dijimos ya, vamos a definir, ya definimos los atributos para cada criterio, pero ahora había tres preguntas que nos hacíamos que eran el cómo, el cuándo y quién va a dar la actitud. Entonces, el cómo fue, primero fue la elaboración del instrumento de evaluación y la primera aproximación que hicimos fue con una escala de líquido, porque nos pareció que, bueno, una escala, o sea, una cosa dicotómica era demasiado extrema, pero la pública requería bastante, bastante más elaboración y como era la primera aproximación, nos quedamos con líquido. Entonces, aquí también creo que no me voy a quedar en cada atributo, porque eso es muy personal de cada curso, pero solo para demostrarles que definimos de la conducta respecto a las personas, por ejemplo, pusimos escuchar al interlocutor, escucha activa, al tutor y a sus compañeros, o por ejemplo, demuestra capacidad de escuchar sugerencias del profesor. Y así hicimos varias. Una cosa también interesante en esto fue que no quisimos poner al exprofeso siempre, a veces, rara vez y nunca, porque dijimos nadie es siempre algo, entonces dijimos nadie va a ser siempre respetuoso, o sea, los vamos como a castigar, entonces los pusimos la mayoría de las veces. Después lo voy a decir porque eso fue muy anecdótico, porque le voy a decir la hora de la evaluación. Después ya una vez definido el instrumento, o sea, que era esta escala de Likers, dijimos, ¿cuándo? Esto es súper importante en términos actitudinal, porque requiere el proteger tiempo para hacer esta actividad. Y eso requiere también como cada curso tomar las definiciones y decir, yo voy a abrir mano de un tiempo que podría entregar contenido y voy a entregar este tipo de actividad. Eso es una definición de cada curso, pero para nosotros el poder recordar ha sido fundamental, es recordar los tiempos de poder hacer el feedback y de poder parar o reflexionar. Entonces, cada vez que partimos el curso nosotros socializamos esta intencionalidad que vamos a evaluar actitudes. Los alumnos lo saben, lo conversamos, le mostramos el programa, le mostramos las pautas de evaluación. Además de darle a conocer las pautas, hay una primera etapa de evaluación del cuándo, que es a mitad de curso, que es formativa, que es de reflexión y de llegar a acuerdos. O sea, no tiene un valor de nota, sino que es un minuto que uno evalúa en forma personal el tutor con su grupo y conversa, digamos, cómo ha sido el proceso y en función de lo que se evalúa, tutor y alumno hacen acuerdos de cómo podrían hacer avances o fortalecer también aquello que está bien. Y la segunda etapa se hace al final del curso y ahí sí tiene una nota. Después dijimos quiénes participan de este proceso, porque yo una vez decidimos quiénes van a evaluar esto. Y ahí nosotros consideramos fundamental la auto-evaluación y la evaluación de los pares, no solamente del tutor. Entonces, en este contexto, la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación tiene un 20% de la nota final del curso. Y eso también le hemos dado harta vuelta al tema de cuánto peso tiene, si debería tener nota o no tener nota, pero lo que quisimos fue darle una señal a los alumnos que cuando uno estudia la vida universitaria, lo aptitudinal es algo importante y que le puede marcar la diferencia entre ser un buen profesional o no, el tema de cómo, cuánto respetuoso soy, cuánta capacidad de trabajo en equipo tengo. Entonces, el 20% es el porcentaje más alto que tienen todos los cursos que tienen la carrera. No sé cómo el carrera de usted, nosotros, nuestro curso es más bajito. Y de este 20%, 25% lo hace el alumno en su auto-evaluación, 25% lo hace en la co-evaluación de su padre y 50% lo hace el docente. ¿Ya? Esa es la nota final. Y la evaluación del proceso formativo es, como decía al finalizar el curso, es sumativo. Cuando se hace al proceso, solo se hace la auto-evaluación y la del tutor, por lo tanto es una conversación personal. Y la co-evaluación se hace solo en relación al criterio del trabajo en equipo. O sea, cómo funcionaron con equipo es lo que ellos co-evalúan. Y ahí está la pauta de co-evaluación, también no me voy a parar, pero cumplió con las tareas asignadas, compartió su experiencia, información, puso sus ideas y así van definiendo y si ustedes ven las columnas, van colocando ellos al lado los nombres de sus compañeros y ellos co-evalúan. Y ellos hace unos dos años, varios años, pero ya hace dos años atrás, nos pidieron que esa co-evaluación fuera compartida, no fuera solo escrita y entregada. Entonces, desde el año pasado hacemos la instancia final donde la co-evaluación de equipo se hace entre todos. Y los últimos avances que hemos hecho como curso han sido de que avanzamos de la pauta con Likers a una rúbrica. Y ahí lo que quiero decir lo narcótico de la Likers es porque como pusimos la mayoría a las veces y los alumnos se auto-evalúan, en general, en lo longitudinal, el alumno le cuesta auto-evaluarse. Entonces, ahora en el Congreso de Canadá de Educación mostraron un gráfico de algunos que uno como que dan ganas que sean así un poquito auto-flagelantes y ellos como que se ponen todo bien, 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 pero en general ellos se ponen más bajo de lo que el tutor lo venúa. Entonces, como habíamos deshecho siempre y habíamos puesto la mayoría de las veces, los alumnos se estaban evaluando algunas veces porque encontraban que como alumno no se podía poner la nota máxima. Entonces, era como curioso conversar con alumnos y decirle ¿pero por qué te pusiste a veces si tú eres un alumno que en general no, profe, porque esa columna es como muy alta entonces yo no me puedo poner en columnas muy altas. Entonces, en general lo que hemos detectado por un lado que la co-evaluación es bastante congruente pero que en la otra evaluación existe una tendencia como a auto- a disminuirse su evaluación. Entonces, hoy en día lo que estamos trabajando es esta rúbrica y ha sido bastante más asertiva para que el alumno pueda ubicarse en qué nivel del proceso está, de la actitud, más que en el APS muchas veces rara vez y nosotros también ahora nos vamos a hacer un feedback de mayor calidad. Y para terminar solamente quiero mostrar esto en un dato no tengo el dato 2013 pero es para demostrarles la valoración que los alumnos hacen de que sean evaluados las actitudes y esta es una pregunta que nosotros la hacemos al final del curso en una encuesta cualitativa de preguntas abiertas en el cual le preguntamos el nivel de importancia que le asignan a que exista la evaluación actitudinal y si ustedes pueden ver en los tres años entre un 78 y un 93% dice que es alta consideran que es muy importante. Por tanto, para terminar los principales aprendizajes que hemos hecho como equipo es que es súper importante realizar esto que fundamentar el equipo docente si el equipo no está comprometido es muy difícil para eso el liderazgo también el encargado del equipo es importante capacidad de llegar a acuerdos capacidad de revisarnos continuamente en la coherencia todos los semestres nosotros paramos volvemos a mirar las pautas participación del estudiante creemos que el estudiante tiene mucho que decir en esto evaluar esto con una confidencialidad con un ambiente protegido pues surge normalmente otro aspecto en general de la conversación personal surgieron a veces aspectos vocacionales entonces es muy importante que el alumno sepa que eso es confidencial definir aspectos logísticos de la evaluación actitudinal cuando sé todo lo que le hemos explicado investigar evidencia que esto no es solo como intuitivo que el alumno es buena persona sino que existe hoy en día evidencia que prueba que esto es importante compartir esto que es lo que estamos haciendo hoy en día con otros docentes tener claridad de que lo más importante es el modelado de las actitudes que hacemos los docentes que ellos nos están mirando de cómo nosotros actuamos y dejar claro que lo que estamos evaluando no es la persona sino que son las actitudes que hemos definido por lo tanto si decimos que alguien tiene alguna actitud de no respeto no es que la persona no sea respetuosa sino que dentro de la pauta por lo tanto esto es claro así el plan va así y en la práctica uno siempre va caminando así para adelante y para abajo así que muchas gracias lo importante y creemos nosotros que es tomar riesgos en la educación ser auténtico y ser siempre positivo y llegar a clase con una actitud que va a salir todo bien y el alumno eso lo percibe y lo agradece gracias